Buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto recibirlos esta tarde en una nueva edición de el Conversatorio Permanente, proyectar caminos para los derechos humanos con una visión multidisciplinaria. Y para el programa de la edición de derechos humanos, además, un gusto anunciar que a partir del principio de mes tenemos a un nuevo coordinador, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, a quien le damos a partir de este conversatorio la más cordial bienvenida. Y también a nuestro secretario académico, el maestro Óscar Zavala Gamboa. Ambos muy bienvenidos y mucho éxito en las tareas que desarrollarán ahora en el programa Universitario de Derechos Humanos. Y bueno, en el mes, en la sesión correspondiente al mes de mayo, tenemos ahora, probablemente ocurre un programazo, que tenemos como invitados a los integrantes, las integrantes de la unidad de indicadores del programa Universitario de Derechos Humanos, con los que vamos a platicar sobre el trabajo que la UNAM viene realizando en materia de evaluación de derechos humanos. Por supuesto, ellos, que son los expertos, ellas las expertas y autorizados, nos irán señalando de manera mucho más festiva en qué consiste esto de indicadores. Haremos una breve presentación de cada una de ellas, de él. Si me permiten, la maestra Laurelisa Pérez Gómez, ella es actuaria y maestra en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2013 es investigadora en el programa Universitario de Derechos Humanos de la propia UNAM. Cuenta con 40 años de experiencia en evaluación de proyectos y políticas, de los cuales en los últimos 20 se ha concentrado en investigación e incidencia en materia de derechos humanos. Y entre 2014 y 2023 fue experta independiente en el grupo de trabajo para el protocolo de San Salvador. En abril de este año fue nombrada para ser parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2028. Muchas gracias, Laurelisa. Es un honor que estés acompañándonos este día en el conversatorio. Tenemos también a la maestra Yvette Miriam Pérez Molina. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Actualmente es investigadora en la unidad de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y he, por otra parte, desarrollado investigaciones y participado en diplomados y cursos sobre derechos económicos y sociales, así como política social con enfoque de derechos humanos. Ha publicado diversos artículos referentes al derecho a la alimentación y derechos laborales. Ha sido funcionaria pública, tanto en Administración Pública Federal como local y ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil. Maestra Yvette Pérez, también bienvenida. Es un honor tenerla con nosotros. Y nos acompaña también la maestra María Julia Arriaga Estrada. Ella es economista y demógrafa, regresada del Instituto Politécnico Nacional y del Colegio de México, respectivamente. Desde 2017 es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Sus líneas de investigación son derechos culturales, interculturalidad, derecho a la libertad de expresión y derecho de las personas adultas mayores, así como el desarrollo de propuestas teórico-metodológicas para la evaluación de derechos humanos. Maestra María Julia Arriaga, también muy bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos también como invitado al maestro Amilcar París Mandoki. Él es ingeniero, filósofo y economista. Vean nada más qué complicación a ellos. Las últimas dos por la UNAM. Sus campos de especialización incluyen indicadores de derechos humanos, evaluación de políticas públicas, desarrollo de software, filosofía de la historia y economía política. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte las materias de filosofía de la historia, filosofía política y economía de bienes culturales. Adicionalmente, no lo puso aquí, pero también es profesor, es invitado permanente del Seminario de Filosofía y el Derecho de la Facultad de Derecho, también de la propia UNAM. Lleva ocho años como investigador en el área de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos. En mayo del año 2020 inició el canal de YouTube titulado Filosofía de la Historia, en el que comparte las cápsulas que desarrolló para sus clases en la UNAM y su video más popular cuenta nada más con más de medio millón de visitas. Maestro Amilcar París, muy bienvenido también. Y bueno, tenemos invitados de lujo el día de hoy toda la unidad de indicadores del Programa Universitario de Derechos Humanos. Tenemos también el honor de que nos acompañe en esta sesión el maestro Oscar Zavala, que es nuestro secretario académico. Y además con esta sesión estamos inaugurando un nuevo formato del conversatorio, donde ahora estamos buscando que el desarrollo del mismo, el intercambio de ideas, se lleve a cabo de una manera mucho más directa, por lo menos en lo que estamos participando en este momento en la mesa. Y bueno, pues siguiendo la dinámica que tenemos en estos conversatorios, le pediríamos a nuestras compañeras, nuestro compañero de la unidad de indicadores, que nos pudieran hacer una breve explicación de qué es esta unidad, de qué son indicadores, de qué es evaluación y de cuál es el papel que está jugando la universidad, no sólo a nivel interno, sino a nivel nacional y a nivel internacional con este tema. Entonces, si fueran tan amables, Aurelisa. Muchísimas gracias Rubén. Es un honor para todas las personas de la unidad de indicadores poder participar en este conversatorio. En esta búsqueda de proyectar caminos para los derechos humanos, queremos agradecer esta labor incansable que realiza su artífice el maestro Rubén Pérez Sánchez y también reiterar la bienvenida a nuestro nuevo coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda y a nuestro secretario académico, el maestro Óscar Zavala Rampoa. El Programa Universitario de Derechos Humanos estableció desde 2013 la vertiente de investigación sobre indicadores para evaluación de la situación de los derechos humanos. Esta vertiente está dirigida a construir bases para la identificación de evidencias objetivas que apoyen la exigencia de los derechos fundamentales. Además, se pretende desarrollar instrumentos para la evaluación y rediseño de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que contribuyan a la resolución de las grandes problemáticas nacionales y globales. Para avanzar en estos objetivos, la labor del equipo de investigación de la unidad de indicadores aquí en pleno, se apoya en procesos de evaluación multidimensional de los derechos humanos, que con base en la metodología internacional oficial, desmenuzan las obligaciones que adquieren los países al ratificar los tratados internacionales en la materia. Como se observa en la lámina, perdón, no tenemos en el momento la lámina, pero bueno, el cumplimiento de cada derecho se evalúa entonces considerando indicadores que valoran desde la existencia de bases estructurales normativas, los procesos de atención que se establecen y, por supuesto, los resultados sobre el acceso efectivo de todas las personas a cada uno de los derechos. Se utiliza para ello un modelo que revisa la recepción del derecho en el país, las capacidades institucionales establecidas, los presupuestos que se destinan, no puede haber estrategias y políticas que operen sin recursos. Entonces, este es un elemento central de la revisión del cumplimiento y, de manera muy relevante, la implementación de los principios transversales relativos a igualdad y no discriminación, real participación social de todos los grupos interesados, transparencia y acceso a la información, así como el acceso a la justicia. Es relevante destacar que un derecho no es tal, sino puede ser exigido. En este marco, los indicadores de derechos humanos se definen como conjuntos de medidas, tanto cualitativas como cuantitativas, diseñadas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones que los estados deben cumplir para cada derecho, de acuerdo con los tratados y la doctrina internacional correspondiente. Estos indicadores no se interpretan de manera individual y aislada y no deben manipularse para construir índices, dado que pretenden desplegar y evidenciar todos los requerimientos para la atención efectiva de los derechos interpretados de manera integral. Con esta línea de investigación, en 11 años, el PUDH ha incidido en la política pública federal en materia de derechos humanos, logrando la adopción, transparencia y utilización por parte del Gobierno de México de indicadores para el monitoreo sistemático de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales mediante una plataforma informática para el denominado Sistema Nacional de Evaluación de los Derechos Humanos que hace posible la revisión pública y manejo de datos abiertos de más de 850 indicadores. Asimismo, hemos desarrollado investigación y vinculación para diseño y evaluación de políticas públicas para el derecho a la alimentación adecuada, los derechos laborales, derechos económicos, el derecho al medio ambiente sano, derechos culturales, así como para algunos derechos civiles y políticos como la no discriminación, la libertad de expresión y el derecho a no ser sometido a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Destacamos además que el programa ha constituido una presencia destacada y una sólida articulación internacional en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos. Entre 2014 y 2023, mediante la participación en el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, se sentaron las bases para el monitoreo especializado mediante indicadores del cumplimiento de este protocolo, que es el protocolo más relevante y vinculante en la región para el cumplimiento de los derechos sociales de las personas. Recientemente, en abril de 2024, estos logros también fueron reconocidos al obtenerse un nombramiento para formar parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que es el grupo que supervisa el avance de estos derechos en 171 países en el mundo. A continuación, vamos a revisar algunos detalles de esta labor.